¡Muy buenas amigos, amigas! ¿Qué tal estáis? Un día más con otra recetita. En este caso es una receta fantástica que nos sirve incluso para dieta, pero ya sabéis que con la historia de los platos de Javier Romero yo estoy recibiendo propuestas para, oye, pues ¿por qué no nos preparas esto? Porque tal, oye, pues yo sí que me gustaría llevarme esto al trabajo o a donde tenga que comer porque no como en casa. En fin, este es otro de los platos de Javier Romero. Pollo asado con champiñones al ajillo. Un platito rico de verdad que ¿a quién no le gusta el pollo asado? ¿a quién no le gustan los champiñones? Bueno, seguro que hay alguien, pero bueno, en fin, minoría. Esto es un plato muy rico. Espero que veas el vídeo, me des tu like si te gusta, hagas comentarios y traigas a tus amigos, ¿por qué no? Si aquí se pasa muy bien. ¡A ver el vídeo! Vamos a poner así un poquito, un poquito de aceite en el fondo de nuestra bandeja. Otra cosa será con qué vamos a aderezar nosotros el pollo. Yo le voy a poner un poquito de ajo en polvo y te lo voy a razonar. Cuando le ponemos ajo crudo, el ajo crudo da sabor donde está el ajo. Con el ajo en polvo lo podemos repartir y el ajo en polvo, lo que sí te digo es que no lo sacan del petróleo. El ajo en polvo lo sacan del ajo. Es que hay gente que dice, no sé qué, el ajo en polvo. Pero, hombre, si el ajo en polvo te lo sacan del ajo. Es ajo. Otra forma de presentar el ajo. Pero, por dios, qué cosas. Bueno, a ver, voy a recortar un poquito y quité de paso, le quito así estas plumitas. Y a ver, antes de, el aceitito y ahora vamos a poner un poquito de sal en el fondo. Y un poquito de ajo en el fondo. A ver, ¿que a ti te gusta ponerle pimienta? Pues aquí también le podrías poner un poquito de pimienta. ¿Que te gusta ponerle cualquier otra cosa? Aquí, debajo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a coger el pollo y lo vamos a poner así, con la piel hacia abajo. Que la piel del pollo, bien churuscadita, está muy rica. Hay que reconocerlo. Evidentemente, yo, cuando vaya a comer, se la quitaré. Por la cosa, ya sabes, del cuerpo serrano. Y, bueno, pues, quien se la quiera comer, que se la coma. Pero, de todas formas, quitándosela, se arregla todo. No seamos más papistas que el papa. Yo no le voy a poner más grasa. Fijaros que he echado un poquito de aceite en el fondo de la bandeja. Y ya no le voy a poner absolutamente más grasa a este pollo. Con la grasa que suelte el mismo pollo de la piel que tiene ahí, suficiente. A ver, un poquito de ajo. A mí, francamente, me gusta mucho utilizar el ajo en polvo en los asados porque así reparto bien el sabor del ajito. A ver, un poquito. Y ahora voy a utilizar otro cuchillo, por si las fly. El cuchillo de cortar el pollo no lo voy a utilizar para cortar el limón. Bueno, zumito de limón. Que al pollo le da un sabor muy rico. Oye, pues con el zumito de este medio limón, tengo más que suficiente, ¿eh? Y esto, ya veremos. Igual luego me da la neura y le echo un chorrito de coña o cosas así por encima, cuando pase un ratito. Ahora, de momento, horno a 180 grados. Calor arriba y abajo. Yo lo voy a poner sin ventilador. Me da igual que lo pongas con o sin. Lo único que, si pones el ventilador, se asa más rápido. Entonces, yo lo voy a poner así, sin más. 180 grados. Venga, adentro. De momento le voy a poner por este lado 30 minutos. Y cuando pasen los 30 minutos, veremos si está a mi gusto, lo tengo un poquito más, le doy la vuelta. Lo vamos viendo. Al final, 40 minutitos se ha estado por este lado. Porque, hombre, yo he visto que le faltaba, le faltaba, ¿eh? Le faltaba un poquito para que se pusiera como yo quiero. Bueno, pues ahora ya, a ver. Oye, fijaros que no le he echado nada, yo no le he puesto nada de agua y esto tiene ya un caldito ahí que se está formando. Bueno, a ver. Vamos a empezar a darle la vuelta. De momento le voy a poner otros 40 minutos. Luego, cuando pasen 10-15 minutitos, le echaré un ojito al caldo. Por lógica, me tiene que haber soltado un poquito más. Pero hay que ir controlándolo, ¿eh? Bueno, vamos a poner. 40 minutos por un lado, 40 minutos por otro. Y dentro de 15, echamos un ojito al caldo. ¿Qué vemos que le falta? Le ponemos un poquito de agua. ¿Qué vemos que no le falta? Pues nada. Y dentro de un ratito, nos ponemos a hacer los champillones. Hecho unos cortes así a lo largo. Y ahora a lo ancho. Y de esta manera me salen unos ajitos cortados así en bastoncitos. Por supuesto que los quiero más o menos finitos. Porque esos ajos se van a quedar ahí entre los champiñones. Lo mismo. Bueno, esto lo tenemos. Ya tenemos el ajito listo. Oye, ¿por qué hacemos el ajito listo? ¿Es que hay ajos tontos o qué? Alegría. Alegría que no alergia, ¿eh? Pues si tienes alergia al picante, fíjate es que hago esa distinción porque tiene las mismas letras. Alegría tiene exactamente las mismas letras que alergia. Lo que pasa es que están un poco bailadas. Bueno, a ver. Estos champiñones vienen prácticamente limpios. Hombre, siempre tienen aquí algún... Pero vienen muy limpitos. Y como os digo tantas veces, los champiñones no hay que mojarlos. Hay que procurar mojarlos lo menos posible. Que tiene un poquito de basura, pues se le quita y ya está. Ahora cuando lo pongamos al fuego, merma. ¿Por qué? Porque el champiñón es un noventa y pico por ciento de esto es agua. Y parece mentira, ¿verdad? Por lo seco que nos parece. Pero es agua, es agua. Y la suelta la va soltando. Se va evaporando. Y bueno, como que... Como que se va mermando, claro. Nos pasa como a nosotros. ¿No tenéis la sensación cuando sudáis mucho que os habéis quedado en los huesos? Yo desde luego, bueno. Yo no me veo en los huesos ni aún sudando mucho. ¡Jo! Los huesos. ¿Dónde estarán los huesos? Hay gente que dice, tú también tienes huesos. Pero digo, vale, si tú lo dices los tendré. Bueno, venga. Los ponemos ya en su sitio. Y vamos a cocinar estos champiñoncitos con un poquito de sal. Ya tenemos ajo, pimiento y sal y aceite. Ya está. Estos champiñones no necesitan absolutamente nada más. Bueno, quizás, quizás a lo mejor, igual les pondría un poco de agua si veo que se me seca mucho. Porque el champiñón, si os fijáis, en lo que es el aceite, se lo ha bebido. Lo soltará, ¿eh? Lo soltará. Pero de momento, se lo ha bebido. Puedes hacer un plano que saque el horno, abro la puerta del horno y vemos que ya empezamos a tener un poco doradita la piel del pollo. El pollo ya está hecho, ¿eh? Pero necesitamos que se dore. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le voy a subir a 200 grados y le voy a meter 10 minutos más para que no se me... Estaré pendiente, pero le pongo los 10 minutos más para que no se me pase. Y mientras yo, me concentro a los champiñones. Me concentro aquí, los voy haciendo y luego ya, una vez que tengo los champiñones hechos y el pollo hecho, ya tenemos para montar nuestro plato que va a estar fantástico. ¡Qué buena pinta! Le voy a poner un toquecito más de sal. Pero ya que tenemos aquí la sal de carmencita picante, vamos a ponérsela. ¡Que no le falta alegría! ¡Chispa! Sal picante, me cago en lavar. ¡Oh! Como que me gusta miel picante. Bueno, esto lo tengo muy bien, donde yo quería darles un toque doradito. No le he echado ni pizca de agua, ¿eh? Fijaros que el líquido que tiene esto es porque lo ha soltado el propio champiñón. Bueno, los tengo preciosos. Esto lo voy a apagar ya el fuego. Ya está, porque esto tal y como está, me vale. Y a esto le quedan 50 segundos que ni se los voy a dar, ¿eh? Ya está. Apagamos hornos. Porque lo tengo, lo tengo ya. Lo tengo. Fijaros que... Bueno, ahora lo vais a ver. Ya veréis qué pollito... Más guay. Y fijaros todo el agua que ha soltado. Yo no le he puesto nada. Fijaros todo el agua que ha soltado el pollo, ¿eh? Amigos, amigas, aquí tenéis un plato estupendo. De pollo asado con champiñones al ajillo. Una guarnición sana, pero de verdad. Ahora, ¿sabéis qué os digo? Que este plato es de dieta. ¿Qué? ¿A qué mola? ¿Eh? Este plato nos vale para cuando estemos a dieta. Evidentemente, la piel no te la puedes comer. Es lo que te he dicho antes. Pero lo que es los champiñones y el pollo, perfecto. Echas un poquito menos aceite a los champiñones y ya está. ¿Eh? Vaya plazo de dieta, que sí. ¿A qué mola? ¿A qué dices? Uy, eso ahora mismo me lo comía yo ahora mismo. Si con eso se adelgaza, me lo como yo. Pero claro, tienes que comer una zanquita. No dos. Una. Con esto. Este plato, con una ensaladita, un plato de verdura delante, es un menudita espectacular. Ahora, espero que lo pruebes y ya me contarás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!